Este podcast es presentado por Instituto Visión Láser. Hola, soy el Dr. Juan Carlos Cerna, cirujano, oftalmólogo e investigador preocupado por tu salud visual. Hoy quiero que hablemos de tus ojos, hablemos sobre lo que ya sabes, lo que no y lo que deberías de saber para cuidarlos. Hablemos de tus ojos de la mano de otros expertos que volverán de este podcast tu fuente de confianza en salud visual. Hola, una vez más y bienvenido a un capítulo nuevo de tu podcast Hablemos de tus ojos. El día de hoy tengo una invitada especial que viene a acompañarme en el capítulo del día de hoy para platicar de un tema relacionado con la parte funcional, pero sobre todo también la parte estética, que es la blefaroplastía, la famosa cirugía de párpados. Y para eso me permití invitar a la doctora Monserrada Aguirre, que es amiga mía y es colega oftalmóloga y oculoplástica. La doctora Aguirre es médico especialista en oftalmología con alta especialidad en oculoplástica que involucra la órbita, los párpados y la vía lagrimal. Es egresada de la Universidad de Monterrey de la carrera de médico cirujano y en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana en la Ciudad de México realizó tanto oftalmología como su alta especialidad en órbita, párpados y vía lagrimal. Y actualmente lleva su práctica privada en la ciudad de León, Guanajuato. Monse, bienvenida al episodio de hoy. Muchas gracias y gracias por la invitación. Aquí contenta de estar platicando. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Y quién mejor que tú para discutir este tema que es tan solicitado? Porque no solo va de la mano de la parte funcional, sino también de la parte estética. Para arrancarnos directamente con el tema de la pregunta obligada, cuando alguien escucha la palabra pléfaroplastía, ¿cómo la definirías? ¿Cómo le platicas a tus pacientes? ¿En qué consiste este tipo de cirugías? Sí, claro. Mira, la blefaroplastía es una cirugía de los párpados, que puede ser tanto los párpados superiores como los inferiores, y que consta de, por ejemplo, en los superiores, de retirar piel y en ciertas ocasiones algo de músculo, para, bueno, pues, disminuir la laxitud de piel y que llega, pues, a causar una vista ya cansada, y en ciertas ocasiones puede llegar incluso ya a disminuir el campo visual del paciente. Entonces, eso es en los superiores y en los inferiores, también ya involucra lo que es la grasita, los paquetes grasos o las bolsitas de grasa que todos temen de las ojeras. Entonces, ahí se retira y también en ciertas ocasiones se puede retirar algo de piel. Entonces, en eso se basa normalmente lo que es la blefaroplastía. Oye, ¿y qué pacientes? A lo mejor ahí la pregunta ideal sería si existe algún factor de riesgo para que algunas personas puedan llegar a necesitar antes que otros una blefaroplastía. A lo mejor ahorita un poquito más adelante nos platicarás de quiénes son los candidatos ideales, pero ¿hay algún factor que debamos considerar como para este tipo de cirugías o que sea más propenso alguien a que llevarlo eventualmente este tipo de cirugías? Bueno, pues realmente la edad tiene un factor muy importante, ¿no? La edad, ¿qué es lo que sucede? Todo el tejido se va haciendo más aguadito, más laxo y por gravedad pues todo va cayendo. Entonces, esto sucede tanto en los párpados superiores como en los inferiores. Digamos que tenemos como un sostén en los párpados, una pequeña telita que también es en la parte interna y que esa va deteniendo lo que es la grasa que tenemos alrededor del ojo. Esa misma como pequeña telita que tenemos se va aguadando, entonces eso hace que esta grasita vaya protruyendo, vaya saliendo y da esas ojeras, esas bolsitas o también incluso las mismas bolsitas que puede salir en los párpados superiores. Entonces, la edad es como el principal factor, pero como tú comentas, sí hay otros factores. Obviamente, hay un factor hereditario también importante, o sea, en pacientes en donde sus papás, su mamá, también desde pronta edad ya se le veía la ojera muy marcada, en personas en donde también el sueño es deficiente, en donde personas también con ciertas otras enfermedades, con problemas, no sé, autoinmunes, puede ser personas que utilizan ciertos también medicamentos, entonces que pueden llegar a producir algo de edema, incluso también pacientes que suben y bajan mucho de peso, entonces eso puede ocurrir incluso antes de la edad como más normal o poderlo atribuir a la edad ya mayor, pero sí son como ciertos factores que pueden ayudar. También importante, pues, la exposición al sol y eso, pues, eso también ya es de largo tiempo, pero si no nos cuidamos, eso también repercute en la piel y en la flacidez de la misma, arrugas, etc. De acuerdo. Entonces, es un factor de edad principalmente, pero hay otros factores que ahorita mencionaste que son importantes a considerar. Montse, y hablando, por ejemplo, del tema de la consulta, o sea, por ejemplo, alguien que llega contigo, ahorita te voy a pedir que nos expliques un poquito más de la revisión o cómo abordas este tipo de exploración en el paciente, pero antes de explorar, ¿cómo es tu plática con el paciente que llega contigo buscando a lo mejor este tipo de cirugía? Porque creo que ese tipo de cirugía entra en una gama, por ejemplo, en la ophthalmología lo compararía con la cirugía láser, que es una cirugía electiva que gente busca en ocasiones por fines de funcionalidad, en ocasiones por fines también estéticos, pero pues también entra un poquito en el rango de la cirugía plástica, ¿no? Entonces, ¿qué platicas tú con tus pacientes pues de los objetivos de este tipo de cirugías, qué esperar, o cómo les preguntas qué es lo que buscan? ¿Cómo es tu plática con el paciente? Mira, principalmente es ver sus expectativas, ¿no? Primero, saber qué es lo que les molesta, qué parte es lo que le molesta, porque puedo yo a lo mejor notar algo que para mí yo pudiera arreglar de cierta forma, pero eso es algo que al paciente no le molesta. Y a lo mejor al paciente le molesta algo que yo a lo mejor no, para mí a lo mejor no es algo quirúrgico. Entonces, primero ver qué es lo que les molesta. Bien importante siempre los hago verse al espejo y que me comenten y que vean esto es lo que no me gusta, esto es lo que quiero cambiar. Y a partir de ahí, obviamente, hacer la revisión, como bien lo dijiste, que hay que hacer una revisión adecuada que ahorita platicamos, y ya dependiendo de eso, saber y poder decir hasta qué punto puedo yo ayudar, ¿no? Entonces, sí, es platicar qué es lo que molesta y qué es lo que se quiere arreglar, ¿no? Y una pregunta también en ese sentido sería ¿cuáles son los objetivos que tú buscas con tu paciente? Porque, pues, obviamente, yo algo de lo que transmito mucho en mis redes es que son cirugías que tienen que alcanzar objetivos estéticos, que es mucho de la gente lo que busca, pero también recordar que estamos operando los párpados, son partes funcionales importantes de nuestros ojos. Entonces, ¿cuál sería el objetivo ideal que tú buscarías para este tipo de cirugías? Bueno, el objetivo ideal sería, pues, tener una simetría y mejorar, digamos, lo que le molesta al paciente, que la mayoría de las veces como es una apariencia cansada, pero, como tú lo dices, los párpados, su función principal es la protección del globo ocular. Entonces, para mí eso es lo principal, ¿no? Entonces, aunque sea el paciente venga por mí por algo estético, lo que a mí más me preocupa es mantener su ojo protegido. Entonces, si es bien importante y más adelante lo vamos a platicar, es saber qué tanta cirugía hay que hacer, porque si no puede ocurrir el riesgo, pues, el globo ocular, ¿no? De acuerdo. Oye, y otra pregunta que generalmente nos hacen y aplica para cualquier tipo de cirugía oftalmológica, una catarata, cirugía refractiva, te preguntan mucho que ¿cuándo es el momento ideal para operarse? O sea, por ejemplo, hablando de las cataratas, te dicen tengo que esperar a que madure más, o en la cirugía refractiva, a que el ojo esté maduro. Pues aquí ha sido una cirugía que muchas veces el paciente busca por motivación estética, tiene ciertas ideas en su mente. ¿Existe algún momento ideal para que el paciente se opere o la simple motivación de cambiar un poquito su imagen es un buen momento para tomarla para la cirugía? ¿O qué platicas tú con ellos? Mira, realmente yo nunca les digo, o yo no tengo una edad que a partir de, no sé, digamos 50 años, ya se puede, ¿no? Entonces, hay pacientes de 35 que a lo mejor ya se puede, ya son candidatos, dependiendo de las características que tengan o del problema que tengan. Incluso antes por ciertas otras enfermedades. Entonces, depende mucho de la revisión, ¿no? Entonces, de la revisión con el especialista de párpados, y ahí ya se podrá saber y decir cuáles son las ventajas o desventajas de hacerlo en ese momento, ¿no? Sí, ya cuando llega a haber una disminución del campo visual, ahí es en donde yo al paciente no le doy ya. Obviamente, pues, siempre es la decisión del paciente, pero ya cuando hay una disminución del campo visual, sí ahí ya le hago saber de forma puntual que ya está repercutiendo esto en su vida diaria, ¿no? Aunque no se dé cuenta, porque muchas veces es algo gradual. De acuerdo. Entonces, son momentos tanto de fines de motivación del paciente como cuando el médico lo dice, ¿no? Yo, por ejemplo, para la cirugía de catarata, a veces les digo, hay dos motivaciones. Entonces, que el paciente sienta la necesidad o busque ese momento de operarse o que yo como médico te recomiendo que te operes, ¿no? Entonces, son como a lo mejor el equilibrio de ambas decisiones, ¿no? Perfecto. Oye, Monse, ahora sí pláticanos un poquito de cómo haces tú tu revisión de un paciente. O sea, llega alguien contigo, tiene intención de operarse una blefaroplastía, ¿qué revisas o mides o qué decisión tomas como para el abordaje de un paciente que se va a operar? Claro, justo como, bueno, recién platicamos, lo principal es saber qué es lo que quiere el paciente, qué es lo que le molesta. Y partiendo de ahí, ya vemos, es importante tomar ciertas medidas, ¿no? Medidas de los párpados, medidas de la apertura palpebral. Es bien importante detectar no solo los párpados, sino también lo que es la ceja. Muchas veces es todo un complejo esto. Entonces, en donde la ceja también ya está caída y eso empuja el párpado para abajo. Entonces, ciertas medidas en donde podemos también ver y discernir qué tipo de técnica podemos usar. y ver también, bien importante, si hay alguna otra patología, alguna patología ocular que también nos restrinja un poquito la técnica o lo que tenemos o lo que pensamos hacer, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, descartar ojo seco, descartar algún problema de los párpados. Entonces, eso que a lo mejor el paciente no estaba consciente de ello, pero en la revisión, pues, podemos ver y a lo mejor de ahí partir para hacer un diagnóstico ya global y a lo mejor iba por algo estético y realmente, pues, era otra cosa, ¿no? Por eso es bien, bien importante la revisión porque ahí nos permite ver no nada más, pues, qué es lo que quiere el paciente, sino descartar también ciertas otras patologías y saber cuál sería como nuestra técnica esencial para hacer la cirugía. Te voy a hacer una pregunta que puede ser un poquito debatida, pero justo ahorita que tocaste el tema de la exploración y identificar si el paciente tiene ojos secos y tiene otra enfermedad en sus ojos, la pregunta sería, ¿quién sería el profesional ideal para ofrecer al paciente una blefaroplastía? Porque tú sabes que, pues, es una cirugía que ya actualmente cayó en una noción de que, pues, muchos profesionistas lo ofrecen, incluso, pues, llegando a niveles a lo mejor no adecuados, ¿no? O sea, a lo mejor gente que no está tan capacitada para ofrecer la cirugía al paciente. Entonces, a lo mejor yo te diría, primero, ¿quién sería la persona ideal o el profesionista ideal? Y pensando en que, pues, son muchos de los profesionales que lo ofrecen, ¿qué le dirías a los pacientes que deben de buscar cuando se acercan a buscar este tipo de intervenciones quirúrgicas en un profesional? ¿Qué esperar de esa persona, no? Claro, sí. Como tú dices, la verdad es que ya somos muchos profesionistas, profesionales médicos, que realizamos la cirugía. Pero, bueno, yo igual parto desde lo mismo que platicamos hace ratito, es de que los párpados, pues, ¿cuál es su función? Es proteger el globo ocular. ¿Y quién mejor conoce el globo ocular que un oftalmólogo, no? Y, pues, dentro de la oftalmología tenemos la subespecialidad de oculoplástica, que nos dedicamos justo a eso. Entonces, pues, sí, la respuesta es un oftalmólogo, su especialista en oculoplástica. De acuerdo totalmente contigo. Montse, ahora sí nos puedes platicar un poquito de la técnica quirúrgica. Obviamente, siempre que hacemos estos episodios, hacemos un disclaimer de que cada persona es distinta, cada abordaje quirúrgico, cada cirujano tiene sus propias técnicas. Pero, como a grosso modo, ¿cómo le platicas tú a los pacientes qué haces en este tipo de cirugía, qué se hace en una blefaroplastía? Mira, dependiendo de qué es lo que hay que abordar, si son los párpados superiores o los párpados inferiores, en los superiores lo que se hace normalmente es retirar el exceso de piel y en ciertas ocasiones, dependiendo del paciente y previa revisión, se puede retirar también un poco de músculo. Bueno, esto se hace mediante una incisión en la piel en una estructura que le llamamos surco, justo donde se llega a formar, digamos, el pliegue del párpado. Y entonces, eso nos ayuda a que la cicatriz quede casi invisible, es muy difícil que se vea. Y tiene, bueno, pues, el arte de formarlo de nuevo y de hacerlo simétrico uno con otro. En ciertas ocasiones, en los párpados superiores, también se aborda lo que es el paquete graso y, si es necesario, se retira. Y, digo, cada vez hay más técnicas, mucho más nuevas. Y también existe ya la, digamos, como la tendencia a conservar grasa y, más que nada, reposicionarla. Entonces, eso es algo que ahorita se está haciendo mucho. Estamos haciendo mucho. Y en los párpados inferiores, también, o sea, todo es previa revisión porque hay que ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, en ciertas ocasiones podemos entrar por la parte interna del párpado para llegar a las bolsitas grasas, retirarlas o reposicionarlas según sea el caso. Y cada vez es menos los pacientes que hay que estar retirando piel en los párpados inferiores. Pero eso igual se hace mediante una incisión muy, muy pequeñita por debajo de las pestañas. Y también es casi imperceptible porque se llega como a disimular con las arruguitas normales que se llegan a formar en esta área. Entonces, en eso se basa normalmente. Es una cirugía con anestesia local. Se inyecta anestésico de forma local. Y también se realiza bajo sedación, pues, con un anestesiólogo y en quirófano, ¿no? A mí siempre me gusta realizarlo en quirófano para que el paciente, tanto el paciente como yo, estén unos tranquilos y a gustos trabajando. De acuerdo, totalmente. Oye, Montse, hay otra pregunta frecuente de este tipo de cirugías. ¿Cuáles son los cuidados que se tienen posterior a ella? También a lo mejor me gustaría que nos hablaras un poquito del tiempo de recuperación tanto funcional. O sea, ¿en qué momento el paciente debe a lo mejor como relajar un poquito más esos cuidados? Y también la recuperación estética, ¿no? Porque, pues, al ser los párpados tejidos a veces un poco celosos, pues, a veces la recuperación estética, el paciente va avanzando por cierto proceso que deben de conocer y que es esperado, ¿no? No sé si nos puedes platicar un poquito de cómo le planteas a tus pacientes que quieren programar una cirugía, que tienen pensado a lo mejor tomar tiempo de descanso respecto a cuidados y tiempo de recuperación. Ok. Bien, en cuanto a cuidados, pues, bueno, yo les indico no cargar cosas pesadas, no estarse agachando de forma importante, al menos la primera semana, primeras dos semanas. En cuanto a cosas pesadas, las primeras dos semanas. Después ir poco a poco con su actividad y, digamos, que lo que se intenta o lo que la mayoría de las personas puede, podemos esperar que ya llegue a desinflamar casi totalmente, es más o menos a la semana, perdón, al mes, mes y medio. Entonces, ahí es cuando esperamos tener como un resultado ya más cercano. Aunque, digamos, hay ciertos casos que podemos esperar hasta tres meses. Pero lo más normal es como al mes, mes y medio. Y medidas que les hago yo tomar, pues, muy, muy importante cuidarse del sol. Entonces, es normal que se puede haber pequeños hematomas, que hay que cuidar mucho del sol para evitar manchas en la piel. Y, pues, estar, yo les comento, siempre estar tranquilos en la casa, al menos la primera semana, diez días. Hay que estar aplicando mucho hielito, muchos fomentos fríos para ayudar a desinflamar. Como bien lo dijiste, los cuárpados son una estructura como muy delicada. Entonces, se tiende a inflamar muy fácilmente. Entonces, el proceso, pues, sí, a lo mejor es un poquito más tardado, pero, este, al final de cuentas, también son, es una estructura muy, muy linda que los riesgos, por ejemplo, de infección es mucho mejor que en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, este, normalmente esas son las indicaciones. Sí, al final de cuentas, un reposo más o menos tranquilo las primeras dos semanas. Y intentamos ya que ya esté desinflamado mes, mes y medio, más o menos. Perfecto, excelente. Oye, Montse, y también un tema un poco álgido, pero, pues, en este podcast se habla de todo. Hablando de los riesgos, ¿no? Toda, no existe cirugía libre de riesgos y ya hablaste ahorita que es de las cirugías quizá más, más gentiles y más benévolas, pero, pues, siempre hay riesgos en toda intervención quirúrgica. ¿Cuáles son los que tú consideras importantes para mencionarle a los pacientes que buscan una opción de una blefaroplastía? Bueno, Claro, mira, pues, como dices tú, riesgos siempre hay en cualquier tipo de procedimiento y, este, en la blefaroplastía, digamos, hay riesgos muy, o riesgos muy, muy leves como ya muy importantes, ¿no? Siempre el cirujano coloplástico busca tener la mayor simetría que se puede, más, existen muchos factores que pueden ayudar a que pueda haber una pequeña asimetría, ¿no? Entonces, incluso durante la cirugía se sienta al paciente para valorar cómo queda simétricamente, se intenta hacer lo más simétrico que se pueda, pero, bueno, el riesgo siempre existe, aunque sea muy poquitito. Y muchas veces es ser a un milímetro, dos milímetros, que la mayoría de las veces es imperceptible. Digamos que eso puede ser uno. Riesgo de sangrado, ese es, digamos, como uno de los mayores. Siempre todo se hace con cuidado, se cauteriza perfectamente todo, pero riesgo también es bien importante para parte de la, en la revisión, pues hacer una historia clínica completa en donde descartamos que el paciente tome aspirina, tome suplementos, tome algún otro medicamento que puede, digamos, como aligerar la sangre y causarnos, pues, sangrados que no estábamos esperando, ¿no? Entonces, por eso es también sumamente importante el que el paciente nos platique todo, todo, para poder nosotros, este, tomar, este, cartas en el asunto y evitar riesgos. Digamos que esos como son los más, los más importantes o los más que pudieran ser comunes, pero, bueno, hay más infecciones como cualquier otra, como cualquier otro procedimiento que la verdad también es, es, es poco las veces que ocurre y, este, es lo principal. Excelente, buenísimo. Oye, Montse, y acercarnos un poquito ya al final del episodio, a lo mejor también algo que tendríamos que platicar es si existen algunas alternativas a la cirugía, a lo mejor no, no para todos los objetivos que discutimos al principio, pero para alguno u otro profesionales que se encuentran ya envueltos en la dinámica de la cirugía de párpados, de la parte estética como tú, pues a lo mejor, no sé, pueden tener como otras estrategias en alguien que a lo mejor quiere operarse, pero a lo mejor lo quiere hacer en un segundo tiempo, ¿no? ¿Existen algunas otras herramientas o estrategias alternativas a la cirugía para alguno de estos objetivos o no? Sí, claro, bueno, tenemos más herramientas, todo depende de qué es lo que busca el paciente, pero hay procedimientos como láser en la piel que ayuda a disminuir un poquitito esa laxitud, hay rellenos de ácido hialurónico que nos ayuda a disimular un poquitito la ojera, por eso es bien importante la revisión con el especialista, porque así podemos ver si el caso podría ser no quirúrgico, si no es mucho lo que hay que tratar, pues es una posibilidad, pero si ya es algo en donde aún haciendo estas medidas no tan invasivas, por así decirlo, ya requiere algo quirúrgico, ¿no? De acuerdo, perfecto. Oye, para concluir el episodio, si tú tuvieras que darle como algún mensaje final o algo con lo que quisieras que la gente que nos acompañó se quedara en su mente respecto al tema de este tipo de cirugía de la blefaroplastía, ¿qué te gustaría a lo mejor recalcar o reiterar como para que la gente se quede con eso en su mente? Yo creo que lo principal sería primero acudir con un oftalmólogo especialista en oculoplástica y dos, que le realicen una buena revisión, ¿no? para ver qué es lo que buscan, qué es lo que se les puede ofrecer, porque, pues como te comentaba, muchas veces se esconden muchas otras cosas detrás, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque al final de cuentas hablamos de nuestros ojos y pues que otra cosa tan importante como son los ojos que al final de cuentas es lo que estamos tratando, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería lo principal, sea estético, sea funcional, acudir con el especialista adecuado y que se realice una buena una buena revisión. También hacerlo, optar por hacerlo en quirófano, con sus laboratorios preparatorios, de una forma segura y no procedimientos en consultorio, en donde obviamente los riesgos pues aumentan bastante. Entonces, yo creo que eso sería como mis tips o los puntos bien importantes para tomar en cuenta en alguien que quiere realizarse una blefaroplastia. De acuerdo, creo que son de las cosas más importantes que alguien se tiene que tener en su mente cuando buscas este tipo de cirugía. Perfecto. Monse, finalmente, tus medios de contacto para la gente que nos acompañó en el transcurso de este episodio, gente que te quiera contactar, no sé si puedas compartirnos tus redes sociales para que te escriban. Sí, claro, con gusto. La página es oftalmología y oculoplastica.com y en Facebook es doctora Montserrada Aguirre. Entonces, cualquier cosa, ahí están los datos de contacto y pues a la orden. Perfecto. Montser, pues no me queda más que agradecerte el que nos acompañaste el día de hoy, agradecerte el tiempo que nos dedicaste, tu expertise, lo que nos compartiste. Muchísimas gracias. No de qué, un gusto. Y también quiero agradecerte a ti que nos acompañaste en el episodio del día de hoy. Invitarte a que sigas pendiente porque seguiríamos lanzando nuevos capítulos con temas más interesantes a quien hablemos de tus ojos. Muchas gracias. Gracias por permitirme hablar de tus ojos una vez más en este episodio. Si te gustó el tema de hoy y crees que alguien puede necesitar la información que acabas de escuchar, compárteselo. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y YouTube como Instituto Visión Láser donde encontrarás aún más información valiosa para cuidar tu vista. Te invito también a suscribirte a mi newsletter para mantenerte al tanto de todo lo nuevo. Soy el doctor Juan Carlos Serna, cirujano, oftalmólogo e investigador y tú y yo tenemos una cita. Así que prepárate y nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de tus ojos.